¡Suscríbete al canal! Si fuera por mí, te haría descansar más. Menos mal que el destino del mundo no recae sobre ti. Sí, ríete lo que quieras, pero tu salud mental es algo muy serio. En solo un par de meses, muchos de los usuarios del Animus mostraron secuelas graves. Y tú has estado muchas horas ahí dentro. Descansaré cuando tengamos el fruto. Suponía que dirías eso. ¿Algo interesante sobre César? ¿Estás de broma? ¡Era increíble! Mira, en 1502, sus capitanes se rebelaron contra él. Les hizo concesiones para que regresaran a sus puestos. Pero en el año nuevo de 1503, lo reunió a todos en una sala en Sinigat. Fueron arrestados. A dos los pusieron espalda contra espalda y Micheleto les estranguló esa noche. Los demás fueron encadenados y ajusticiados semanas después. ¡Guau! Lo asombroso es que César fue tan amable los meses anteriores que nunca vieron venir la trampa. Maquiavelo le llamaba el maestro del engaño. Así que César tenía sus secretos. Oh, sí. Muchos, excepto en lo referente al sexo. Tras su boda, envió una carta al papa describiendo muy explícitamente su noche de bodas. Según la carta, César y su esposa francesa lo hicieron ocho veces. ¿No era costumbre católica? ¿Qué? Se suponía que debías relatar al papa tu noche de bodas. Para animar al viejete un poco, ya sabes. Bueno, no carece de lógica, la verdad. Así que ese recuerdo fragmentado parece aclararse. Es increíble. La secuencia se repara sola, como si te estuviéramos ayudando en un trauma psicológico. ¿Y seré una persona más equilibrada cuando acabe esto? Ah, pues no lo sé. Pero la idea mola. ¿Lo dices porque te sientes culpable de freírle el cerebro? Trabaja y no cotillees. Eso. Ah, claro. Te pones de su parte. Comunistas. El pequeñín está listo. Qué extraño, Ezio. ¿Has oído que Pietro, amante de Lucrecia, huyó de la ciudad tras ser envenenado en la obra de la pasión en el Coliseo? No, pero... ¿Le salvó un hombre encapuchado? Serás bribón malandrín. Shh. Yo no sé nada. ¿De acuerdo? Espera. Vuelvo pronto. Un pequeño pinchazo y caerán mis enemigos. ¡Quiero ver al Papa! Su Excelencia le espera en lo alto del castillo, en sus aposentos. ¡Quitad de en medio! ¡No! No lo entiendo. Ordené que trajeran más cantarela la pasada noche. Lo lamento de veras, mi señora. El Papa se quedó con toda. ¿Dónde está el Papa? Tiene obviencia con César. ¡Qué raro! No me dijo que César había regresado. Esa mujer es un tormento. Prefería estar en las cuadras. Vaya vástagos. Vaya vástagos tiene el Papa. ¡Vaya vástagos tiene el Papa! ¡Vaya vástagos tiene el Papa! ¡Vaya vástagos! ¡Vaya vástagos! ¡Vaya vayas! ¡Vaya vayas! ¿Qué es lo que ha ocurrido? No sé a qué te refieres Mis fondos, mis tropas, ¡todo! Las dificultades financieras aprietan incluso a quienes poseen ejércitos ¿Entonces me darás tú el dinero? No, no lo haré Pues usaré el fragmento del Edén para conseguir lo que deseo No necesito tu ayuda Eso ya me ha quedado lo bastante claro ¿Te han dicho que el varón de Baluas ha muerto? No, tú Vamos, ¿por qué iba yo a querer matarle? ¿Acaso conspiraba él contra mí junto a mi brillante y traidor capitán general? No tengo por qué escuchar necedades Los asesinos le mataron ¿Por qué no los detuviste? ¿Me culpas a mí? Ya no decidí atacar Monterriggioni Fuiste tú Es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos Dirás de mis conquistas a pesar de sufrir tus interferencias y tus constantes errores No irás a ninguna parte Tengo el fragmento del Edén No te interpongas, viejo Te lo he dado todo Pero tú nunca tienes suficiente ¡Désar! ¡Padre, intenta envenenarte! Nunca tiendes a razones Padre Aún no lo ves Yo controlo mi destino Si quiero vivir Vivo Si quiero coger algo Lo cojo Y si quiero que tú mueras ¡Tú mueres! ¿Dónde está el fragmento del Edén? ¡Detente! Yo sé dónde está ¿Y tú no me dijiste que lo había cogido él? César Soy yo Tu reina Eres mi hermana Nada más ¿Dónde está? ¿Tú no me amabas? ¿Dónde está el fruto? ¡Dímelo! ¡Habla! ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! Buena decisión Hermanita Requiesca ti, Pache Yo sé Sé a dónde va el Sebastián San Pedro El pabellón del patio Gracias ¡Asesino! ¡Asesino! me ocuparé de ti luego al fin donde se ha venido bien ¡Ahora! ¡A la carga! ¿Tú? ¿Buscabas esto? ¡Es tu fin, asesino! ¡Mi espada cegará tu vida! ¡Guardias! 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 ¡Ahora! ¡Cogedle! ¡Ahí está! ¡Rápido, cogedle! Rodrigo Borgia aborto. ¿Y César? Envenenado, pero vivo. No debemos dejar que reúna los apoyos que le quedan. Estas semanas son vitales. Si me ayudáis, podré darle caza. Mi gente patrullará la ciudad, pero hace falta un ejército. Tenemos uno. Debéis encontrarnos. Están en todas partes, pero en ninguna. No me importa cómo lo hagáis. No podemos hacerlo solos, señor. Debe ayudarnos. Estoy enfermo, idiotas. Miqueleto llegará pronto con mis ejércitos. Y veréis cuán rápido los asesinos caen. Sigue engañándote, César. ¡Guardias! ¡Es brujería! ¡Es el diablo! ¡Dónde está la guardia! ¡Dónde está la guardia! ¡Es brujería! ¡Es brujería! Podría estar. Un cardenal ha revelado, sin querer, que César se reúne con algunos de sus templarios en la campilla. El cardenal parte esta noche para su reunión. Iré detrás de él. ¡Buenos días! ¡Allí está! ¡Allí! ¡Uníos a mí y recuperaré Roma! Hemos decidido elegir a Della Rovere para el papado. Lo siento. Pero yo pagué por tu nombramiento. Roma no es la misma que antaño. El dinero de los Borgia está manchado. ¡Lamentaréis esta decisión! ¡Asasino! ¡Corred! Un hombre al que compras promete su sangre, pero cuando le necesitas, se vuelve contra ti. ¡Guardias! ¡Coged a ese bastardo! Vale. ¡Oh, pero bueno! ¡Qué notado! ¡Now! ¡Suscríbete! ¡Guau! mis hombres dicen que cesar ha apostado a sus mejores soldados frente a la puerta principal de roma reúne a los asesinos nos enfrentaremos a él toda italia quedará unida y vosotros gobernaréis junto a mí vienes a ver mi triunfo micheleto y el ejército vendrán enseguida pero tú habrás muerto antes de eso juntos por la victoria más hable muy pronto abandonarás este mundo y mis dominios me serán restituidos cortando el cuello a ese asesino que hoy el nombre asesino muera contigo tu tío luchó contra mí y ya ves lo que le ocurrió te pon las armas de ser borgia las tropas de micheleto se están concentrando tomaremos de nuevo mi ciudad de una vez por todas esta ciudad ya no te pertenece por orden del papa julio segundo quedas arrestado césar borgia por los delitos de asesinato traición e infesto no 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 esto no acaba así ninguna cadena me retendrá si tanto te preocupa hay un modo de averiguarlo no es demasiado poderoso debe quedar fuera del alcance del hombre qué lástima esconder una obra maestra donde no pueda verse pero y si lo que decía es cierto no puedo arriesgarme césar tenía razón debo marcharme qué hay de tus amigos he creado la hermandad para perdurar con o sin mí y qué piensas hacer plantar un árbol ten un regalo si es un adiós guárdate el dinero no lo quiero nos volveremos a ver tienes mi palabra buena fortuna mi querido amigo y acepta el dinero con tu escaso peculio lo necesitarás mi patrón está arrestado es cierto no 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 como me has encontrado el fruto que robaste a mario auditor en la trajo ¡Prendedle! ¡Matad al asesino! ¡Que ese maldito bastardo muera! ¡Vamos! Necesito munición. Iré más rápido a caballo. He oído que César Bortia comanda a los navajos. ¿Quién? Una vez gobernó en Roque. ¿Y qué ocurrió? Dicen que un asesino mató a su gente. Los gobernantes no son más que hojas en el viento. ¡Qué horror hagan esto! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ya! Ahora Ayúdenme Mi hijo Mi hijo está herido Déjame ir No voy a hacerte daño Habéis traído la desgracia Por vuestros pecados Así es como el Señor Os castiga Porque nuestro Dios es justo Y trae justicia Torre, torre, gloria al Señor Gracias Dios por enseñarnos a ser un líder Por dar nuestro vestido como una Que apaga la espiritualidad Y el Señor nos lo quita Y la verdad es el estilo Amén Venga Y la verdad es que Y la verdad es que Y la verdad es que César Los muros te rodean No tienes donde huir Entonces ven, Nezio No puedo morir La fortuna sonríe al fuerte Soy el mayor guerrero que haya existido Va de retro No he conocido la derrota Un auditor no me va a vencer Roma, Italia, España Serán todas mías Pero no me va a vencer Y la verdad es que No me va a vencer el trono era mío desear algo no te da derecho a tenerlo que sabrás tú sé que un líder guía al pueblo no lo sometió yo guiaré al hombre a un nuevo punto que ninguno recuerde tu nombre requiesca no puedes matarme ningún hombre puede matarme queda pues en manos del destino el trono era mío qué sabrás tú yo guiaré al hombre a un nuevo mundo no puedes matarme ningún hombre puede matarme no ¡Gracias! ¡Gracias!